Noticias en 60 segundos La primera es gracia, la segunda... Pero una tercera, juzgue usted, será que la costumbre del candidato es más fuerte que el amor? Todas las circunstancias que rodean al partido nacional, perdón al partido federal Miguel Aguilar, denuncia un grupo que maneja como pulpería la NE Señor, ¿y usted cómo maneja el sindicato? Alerta, se desbordan los ríos en el país por lluvias y aún así no hay agua en los hogares Se terminó la fiesta para las desmadradas con seis años de cárcel Se castigará a las perras, ve, perdón, a las mujeres que abandonen a sus hijos Lleve, lleve, tres por dos, tres por dos, van las tortillas Tortilla pa' querer, hoy en su día, muchas felicidades Noticias en 60 segundos